¿Qué es la iniciativa de Tu Paraja El Colón? Así es, con esta iniciativa de Tu Paraja El Colón, hoy sale la tercera edición de este año. Más de 60 chicos con sus docentes viajan hoy a Buenos Aires y mañana a una obra del Teatro Colón. Bueno, contanos un poco cómo surgió esta iniciativa. Y bueno, ¿hay escuelas de distintos departamentos? ¿Chicos de qué edades también? Bueno, los chicos van desde los 5 años hasta los 17. Son de diferentes departamentos, el departamento San Martín, el departamento Corredón, departamento Chacabuco, Ayacucho y Junín en esta ocasión. Son 9 escuelas rurales, EPD rurales y escuelas PU, de personal único. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa, este hecho de que los chicos puedan conocer un teatro tan importante en Latinoamérica? Nosotros desde la Universidad de La Punta seguimos con la política de Estado del Gobernador de la Periferia del Centro. Rediseñamos esta iniciativa que antes era para los chicos de quinto grado de la ciudad de San Luis, al Colón. Nosotros la rediseñamos para que esta oportunidad la tuvieran los chicos de los parajes. Este es el segundo año. Más de 60 escuelas han visitado el Teatro Colón y la ciudad de Buenos Aires. Nosotros apostamos a lo transformador de esta iniciativa, de llevar a estos chicos que por ahí no conocen ni siquiera San Luis. Los traemos desde sus respectivos parajes hasta San Luis y luego los llevamos a hacer una visita por los lugares icónicos de Buenos Aires. Van a la Fragata Libertad, a la Plaza de Mayo, a La Boca. Hacemos un paseo bastante extenso. Hacemos una visita guiada por el Teatro Colón y al otro día se alojan, al otro día van a la obra infantil del Teatro Colón, que son cinco anuales. Bueno, ¿cuándo van a estar regresando? ¿A qué hora? ¿Cómo va a ser la organización ya del regreso para que los esperen sus padres y demás por acá? Nosotros estamos volviendo el sábado a la madrugada, a la mañana. Por supuesto hay una logística pensada en la Universidad de La Punta que los lleva de regreso con sus docentes a sus parajes. Bueno, estamos en septiembre prácticamente. ¿Habrá algún viaje más que tiene previsto? Esta es la tercera edición de este año, queda la de septiembre y la de octubre. Así que con esto completamos las cinco funciones del Teatro Colón. Esto tiene que ver con toda una política de Estado que ha llevado adelante la Universidad de La Punta de hacer extensivo su presencia y el vínculo con la sociedad también en las localidades más alejadas. Nosotros tenemos que recordar que este vínculo se inicia ahora, pero espera permanecer porque estos alumnos pretendemos que también sean alumnos de la Universidad de La Punta ya que tenemos carreras virtuales. Así que bueno, esto es una iniciativa que es muy enriquecedora, no solo para el alumno sino también para nosotros, porque este vínculo que nosotros comenzamos pensamos sostenerlo a través del tiempo. Gracias. 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 Gracias.